Bienvenidos a CONCEPTv, en este episodio vamos a mostrar este regulador de carga o controlador de carga PWM de 60 amperes, es apto para 12 y 24 volt, muestra amperaje y voltaje, vamos a mostrar como se puede programar, como se usa, así que ¡vamos! Bueno, comenzamos, este regulador es del sistema PWM, eso quiere decir que si lo quieres usar en 12 volt, la entrada de paneles tiene que ser en 12 volt y la salida para las baterías tiene que ser en 12 volt y también la salida, si quieres consumo, tiene que ser en 12 volt, no puede mezclar el voltaje y si quieres lo mismo en 24, si quieres cargar una batería de 24 volt, tiene que tener paneles que entrega en 24 volt, todo va a tener que ser en 24 volt, no puede como un regulador MPPT mezclar, que la entrada es en 12 y la salida en 24 por ejemplo, tiene que ser todo lo mismo si es un regulador PWM y bueno, como pueden ver, ya tenemos el kit instalado acá, pero si ustedes quieren saber cómo instalar un kit solar de 12 volt, cliqué al link que dejo acá arriba en la pantalla y lo pueden ver un video que trata solamente de eso y si también necesitan saber cómo calcular qué regulador de carga necesitan comprar, dejo dos links en la descripción de abajo, uno que trata de sistemas de 12 volt y uno que trata de cómo elegir un regulador para sistemas de 24 volt como estos reguladores son aptos para 12 y 24 volt, puedes usar el mismo regulador pero el cálculo es diferente, así que miren esos videos si les interesa eso bueno, comenzamos, vamos a ver un par de detalles del regulador, si quieres filma acá, primero acá atrás podemos ver qué es esto, esto es un termómetro, ahí se puso en 16 grados que claramente con el sol que tenemos acá no es cierto, si lo conectamos va a empezar a funcionar y muestra la temperatura que tenemos ¿para qué sirve eso? esto sirve para que no se trabaja en demasiado calor el sistema, si pasa los 65 grados se va a apagar y no vuelve a funcionar hasta que está por debajo de 55 grados acá tenemos las entradas de los cables, tenemos acá los símbolos de qué quiere decir, acá tenemos batería que es lo primero que siempre tenemos que conectar después acá tenemos el símbolo del panel que es lo que tenemos que conectar después y por último el consumo que es lo último que hay que conectar pero bueno, eso pueden ver mejor en el video que mencioné antes volvemos acá arriba y acá puse el menú principal del regulador que muestra que tenemos un panel conectado, lo podemos ver acá y cuando está, mientras está en el sol va mostrando lo que está el voltaje de carga en ese mismo momento pueden ver que se corta en 4,4, ¿por qué? porque si vamos acá, más adelante, tenemos el corte por alta esto hemos sateado que no va a cargar arriba de 14,4 volt, pero bueno, eso vamos a ver más en detalle más adelante volvemos al menú principal de vuelta, pero ¿qué pasa si pongo el panel en la sombra? ahí desaparece el panel y se pone una media luna ahí mostrando que no estamos cargando y ¿qué voltaje me está mostrando ahí? es el voltaje acumulado en la batería bueno, volvemos a poner el panel en el sol y podemos ver que vuelvo a retomar el voltaje de carga con este botón vamos cambiando entre los diferentes menús, que esto no se preocupen, vamos a ver cada display vamos a ver en detalle después, volvemos al principal y quería mostrar que este botón acá, dice más y menos eso es para poder programar y setear las diferentes funciones pero acá también tenemos un símbolo de una lámpara, ¿qué quiere decir eso? este botón puede funcionar como on off para la salida de 12 volt, acá podemos prender lo que tengamos conectado en este ejemplo tenemos una lámpara pero puede ser otro artefacto de 12 volt, podemos prender apagar como si fuese un botón on off sigamos, acá podemos ver la temperatura del sistema, pero ya lo habíamos visto antes así que no lo tenemos que ver de vuelta podemos ver que bajó la temperatura un poquito ya que ahora estamos en sombra y como les prometí en el principio de este vídeo, este regulador también muestra el amperaje del sistema así que vas a poder ver la carga y la salida en tiempo real de la corriente y acá tenemos un panel de 10 watts en el sol y en este display que tenemos acá vas a poder ver lo que está generando de corriente en este momento que en este mismo momento es 0,3 amperes, ¿y qué pasa si lo ponemos el panel en sombra? ahí podemos ver que se puso en 0,0 también acá figura una media luna, volvemos a poner el panel en sol y vuelve a mostrar la corriente de carga que en este mismo momento es 0,3 amperes y bueno vamos al siguiente display y podemos ver exactamente lo mismo pero en la salida del sistema en este momento tenemos conectado acá una lámpara de 5 watts, 12 volt y acá muestra que la salida tiene una corriente de 0,4 amperes ¿qué pasa si apagamos la lámpara? tenemos que ir al display principal para apagar la lámpara, tocamos este botón, ahí lo apagamos volvemos al display de la corriente de salida y se puso en 0,0 amperes después acá tenemos la corriente acumulada del sistema, acá cada vez que vamos generando carga se va a mostrar en amperes horas ya recién pusimos el panel así que no tiene nada de carga acumulada pero acá si hubiéramos estado un par de días podría decir ahí 20 amperes horas por ejemplo y si queremos resetear a 0,0 de vuelta hay que mantener presionado este botón 5 segundos también tenemos exactamente lo mismo en la salida, acá vas a poder ver cuánto has consumido en amperes horas desde que comenzaste a usar el sistema y si lo queremos resetear a 0,0 mantenemos presionado ese botón 5 segundos y bueno el siguiente paso es como vimos en el principio del vídeo, corte por alta acá podemos setear cuando queremos que corta la carga el regulador ¿cómo lo hacemos? tenemos que mantener presionado este botón y acá podemos sumar o bajar pero vamos a dejarlo en 14,4 y para setearlo hay que presionar ese botón ahí se va a cortar la carga siempre en 14,4 volt sigamos bueno esto es el voltaje de reconexión ¿qué quiere decir reconexión? es cuando hemos descargado la batería se cortó la salida de 12 volt por falta de carga de la batería y no se va a encender apenas empezamos a cargar la batería se va a encender recién cuando la batería recupere 12,6 volt pero lo podemos bajar también si queremos que arranque más antes lo vamos bajando acá y la seteamos en 12 volt si queremos poder usar por ejemplo la lámpara y durante el día nos llegamos a 12,6 volt lo podemos poner en 12 volt y podemos usar la lámpara aunque la batería solo está en 12 volt bueno sigamos y esto es la famosa corte por baja cuando hemos descargado la batería y para proteger la batería para que no se dañe y que se achique la vida útil de la batería cuando la batería está descargada hasta 10,7 volt se corta la salida no vamos a poder usar el consumo acá esto también obviamente podemos setear si queremos tener más margen de error podemos subir acá y ponerlo en 11 por ejemplo y bueno lo podemos setear en el voltaje que queremos es el voltaje de corte por baja para proteger la batería para que no se descargue demasiado sigamos este menú que es esto esto es un tipo de timer acá en este momento dice 24 horas eso quiere decir que la salida del consumo está abierto y lo podemos usar las 24 horas si vamos al menú principal podemos prender la lámpara sin ningún problema lo podemos apagar volvemos al menú del timer y lo podemos setear si por ejemplo acá ponemos en 0,0 horas lo tenemos que mantener presionado de vuelta para setearlo volvemos al menú principal e intentamos... no, no podemos prender la lámpara ¿por qué? porque está cortada por completo todo el día la salida de 12 volt por timer pero también tiene una función tipo fotosensor que por ejemplo lo podemos poner en 0,1 horas ¿qué pasa? ahí va a estar abierto la salida que podemos usar la lámpara una hora después de que deje de cargar el panel el panel en esta función va a funcionar como un fotosensor cuando deje de cargar puede estar abierto la salida de 12 volt una hora pero lo podemos poner hasta 2 horas, 3 horas, hasta 23 horas bueno esto fue todo del regulador de 60A PWM si tienen consultas o dudas del vídeo pregóntanos en la caja de comentarios abajo y le vamos a intentar de ayudar y si le gusta este vídeo por favor te damos un dedo por arriba, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!